Pueblo, pueblo mío, que te he hecho, en qué te he ofendido, respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu salvador. Santo es Dios, santo y fuerte, santo e inmortal. En piedad de los ojos. Yo te guié cuarenta años por el desierto, te alimente con el maná. Te introduje en una tierra excelente, tú preparaste una cruz para tu salvador. Santo es Dios, santo y fuerte, santo e inmortal. Santo es Dios, santo y fuerte, santo y fuerte. Santo es Dios, santo y fuerte, santo e inmortal. Santo es Dios, santo y fuerte, santo y fuerte, santo y fuerte. Pueblo, pueblo mío, que le he hecho, en qué te he ofendido, respóndeme. Santo es Dios, santo y fuerte, santo y fuerte, santo y fuerte, santo y fuerte. Santo es Dios, santo y fuerte, santo y fuerte, santo y fuerte, santo y fuerte. Santo es Dios, santo y fuerte, santo y fuerte, santo y fuerte.